¡Vamos con esto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Siento algo que se vuelve un ritmo que me hace bailar un joven y todos son parejas. ¡Todos! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias! ¡Graga! ¡Baila esa cumbia! ¡Muy bien! ¡Bueven laistsica! ¡Toma! ¡La fancha en alto y grite! ¡Brite con lo puro! ¡Gracias! Baila y se cumple un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado y todos vamos a bailar Baila, baila y se cumple un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado y todos vamos a bailar Baila, baila y se cumple un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado y todos vamos a bailar Baila Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de chona, todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella, diarios a los bailes y se cumple una botella, diarios a los bailes y se cumple una botella Se arrancan los toques con la primera canción, y la chona rey con luego busca bailador, y la chona rey con luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona rey con la primera canción, 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 y la chona rey con la chona rey Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con él Diario de los baile y se compra una botella Diario de los baile y se compra una botella Se arrancan los toques con la primera canción Y la Chona lo hizo luego busca bailador Y la Chona lo hizo luego busca bailador Sáquete la mija y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona lo mueve, ¿qué? Y la gente, ajá Y la mejor que la Chona lo mueve, ¿qué? Y la gente, ajá Y la Chona lo mueve, no animo que le toque Y la Chona lo mueve, no animo que le toque Con este ritmo de muerto Este baile de tu carazo Con este ritmo de muerto Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo de muerto Y la Chona lo mueve, no animo que le toque Y la Chona lo mueve, no animo que le toque Y la Chona lo mueve, no animo que le toque Dice, 1, 2, 3, bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, toca, 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 Se mueven todos, el baile es tu canazo, por encima se mueven todos, nadie se puede quedar sentado, en tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo se baila con tallado, y ahora todos dicen 1, 2, 3. Bailemos con el chuca, bailemos con el lazo, bailemos con el chuca, 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 chica. Yo la vi la otra vez, paradita y en la esquina, no saben de quién estoy hablando, de quién, esa que es mi vecinita. Yo la vi la otra vez, paradita y en la esquina, no saben de qué pueblo, de quién, esa que es mi vecinita. Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita. Yo le quería decir, qué cosa, oiga que re esté bonita, que ella se me estiliaba, y me movía la cejita. Yo le quería decir, qué cosa, oiga que re esté bonita el calor, y ella se me estiliaba, y me movía las caderas. Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita. Yo la vi la otra vez, paradita y en la esquina, no saben de quién estoy hablando, de quién, esa que es mi vecinita. Yo la vi la otra vez, paradita y en la esquina, no saben de qué estoy hablando, de quién, esa que es mi vecinita. Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita. Yo le quería decir, qué cosa, oiga que re esté bonita, que ella se me estiliaba, y me movía la cejita. Yo le quería decir, qué cosa, oiga que re esté bonita, que ella se me estiliaba, y me movía la cejita. Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita. Qué bonita, 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 qué Adelante va la iguana, más atrás está guantín Todo aquel que no se baña tiene olor a café Adelante va la iguana, más atrás está guantín Todo aquel que no se baña tiene olor a café Así, 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 así no me gusta ni Así, 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 así no lo quiero yo Así, así, así no me gusta ni Así, así, así no lo quiero yo Adelante va la iguana, más atrás está guantín Todo aquel que no se baña tiene olor a café Adelante va la iguana, más atrás está guantín Todo aquel que no se baña tiene olor a café Así, 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 así no me gusta ni Así, así, así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta ni Así, así, así no lo quiero yo Vaya, todo mi convierte en esta tarde Gracias a toda la gente linda que ya se hizo presente Y vienen a diferentes lugares Nuestros amigos de Argueta Los amigos de Esperanza, Concordia Chiquiquel, gente de Chiquijia, gente de La Cuchilla Y ya va, que a todos los amigos que se dejaron venir Bienvenidos Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derriben sin razón Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir A refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada Sin preocuparme nada No te olvides de no volver No te olvides de no volver No te olvides de no soñar Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Los toques Yo me voy a poner a fumar Yo romperé mis artigos Yo la veí más Yo romperé tus votos ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias por este aplauso ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero saludar a toda la gente de la Concordia De la Esperanza, de María Estecum, de Argueta, Panimajá, de Paquí, de Collón Bienvenidos a la tierra donde la fabricación de la marimba Hoy estamos de fiesta gracias a la Sociedad de Carpinteros Pareja número 8 Carlitos y Calabaza Ellos son Rosalinda, Churune, Candelaria, Lacan Recibimos también, en la novena pareja, Ositos Cariñositos Ellos son Dionisio Zafón y Anthony García Este es el descubrimiento del domingo Y hoy, el orgullo de la esperanza Y hermanados, hoy la fiesta de Aldea Baranecheto, Toni Capán Concierto ameritado Por Orquesta Toto y los Toques Descubrimiento Quedan Pareja número 10 Zoririñas Candelaria Alvarado Griselma Acucú Música También tenemos a las representantes del AVE Filetino Ellos son Francisco Tach y Eric Tach Los Hermanos Tach Los Hermanos Tach Bienvenidos Vamos a agradecerle a todos ustedes con su presencia nombre En la Sociedad de Carpinteros Pareja número 12 Doncellas del Dios Dragón Marcela Zafón Esperanza Chamorro Recibimos a la tercera pareja Ellos son Los Payasos Lo conforman Martín Vázquez Y David García Alegría, felicidad, armonía, paz, naturaleza Y que más pedirle a la vida Hoy desde Andea Barra en el Chierto Toni Capán A continuación Viene La pareja número 14 Ellos son Naruto Y casi Henry Pérez Ángel Par Recibimos a la pareja número 15 Mufasa Y esta Ellos son Dionisio Zafón Y Fernando Par En ese momento viene el descubrimiento De la pareja número 16 Al compás De los seis hermanos y los seis primos Los toques Toques Simple y sencillamente A otro nivel Pareja número 16 El payaso y el conejo malo Antonio Tai, Bayron, Chamorro Recibimos a la pareja número 17 Babita y En ese momento El descubrimiento del comité Juventud Candelaria Orgullo De la esperanza Totóricapán Ellos son Específicamente Los generarán Si que los líder Lucas Pérez Al sonar Esta melodía En China Que en China A pie de caras Totóricapénse Para el paisano ausente de la patria Amada Guatemala A nombre de la sociedad de arquiteros Y hoy Hemos presentado entonces El descubrimiento De este grandioso comité Misión con vida Convite Juventud Candelaria Seguimos disfrutando Hasta las 5 de la tarde y media En la música De los toques A otro nivel Este состояниer Convite Unos Convite Que en la lugares De la manera Queda Espección El descubrimiento En el En el De laajo La Vaca Loca La Vaca Loca